Del 10 en adelante Si yo necesito que todo el que está caminando ahora Que mucha gente entra, sale, vuelve a entrar, vuelve a salir Hermanos míos, fortaleceos en quien debemos fortalecernos Y en el poder de quien De su fuerza Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firme Contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Por tanto tomar toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo Estar firmes Estad pues firmes ceñidos vuestros lomos ¿Con qué cosa? Con la verdad Y vestidos con la coraza de qué? De justicia Estad pues Y calzados los pies Y calzados los pies ¿Con qué? Con el apresto del evangelio de qué? El evangelio de la paz Sobre todo tomad el escudo de qué? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego De el maligno Y tomad el yermo de qué cosa Y la espada de qué? Que es la palabra De Dios Después dice orando en todo tiempo Pero vamos a después hablar de eso Gloria a Dios Vamos a orar Padre esta es tu palabra Bendícele y santifícala en nuestros corazones Que tu iglesia puede entender Que su lucha no es contra carne y sangre No es contra seres mortales Sino contra seres inmortales Demonios y huestes principados potestades Que dominan en los aires Señor que pertenecen al gobierno de Satanás Oh Dios mío Por eso en el nombre de Jesús Que tu iglesia hoy entienda Contra quién es su guerra Y sabemos que esta guerra está ganada Porque tú venciste por nosotros Mira Señor que tú Que tus hijos hoy Los cristianos que están aquí Entiendan Señor Que la victoria nuestra es en el mundo espiritual Que no es una victoria natural ni física Sino espiritual A través del poder y de la unción del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Dirígenos Dame palabra Dios mío para tu iglesia Que todo el que está aquí hoy en este escenario Sea ministrado por tu poder En el nombre de Jesús Que podamos entender quiénes somos en Cristo Las armas que tú nos has dado Señor Oh Dios Y la victoria La plataforma de victoria Que tú has preparado para nosotros En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Y amén pueden sentarse Venciendo En el mundo espiritual Y comencé a hablarte de esto El domingo pasado El domingo pasado estuvimos hablando De la lucha A la que está expuesto el cristiano El cristiano El cristiano está expuesto A una lucha interior Esta lucha interior está caracterizada Por concupiscencias Tentaciones Y el pecado que nos acecha El pecado que está ahí Para hacernos caer Para hacernos desviar De Dios Y es importante que tú entiendas El mundo espiritual Es importante que tú conozcas El mundo espiritual Y cómo opera el mundo de las tinieblas Cómo opera Satanás A veces pensamos que no Que todo esto de los demonios Que todo este tema de Satanás Y los demonios Es un cuento de hadas Que esto no existe Que esto simplemente El hombre lo ha inventado Que esto es una superstición De la gente Como el día de Halloween Pero no es así La Biblia enseña claramente Y habla del mundo espiritual Habla del mundo de las tinieblas Habla de Satanás Como el diablo Que se reveló contra Dios Y se llevó La tercera parte De los ángeles Caídos con él Y se revelaron contra Dios Sabemos que este mundo No es de Dios Que este mundo Le pertenece a Satanás Cuando el diablo Le propuso A Jesús Darle, regalarle El mundo entero Jesús le dijo Mi reino No es de este mundo Este mundo Te pertenece a ti Y sabemos que en este mundo Está imperando Satanás Que en este mundo Las fuerzas del mal Están gobernando Sabemos que el diablo mismo Gobierna en esta tierra Si encendemos la televisión Podemos ver en los medios En la televisión En la radio Cómo está la situación global En lo que sufre el mundo Vivimos en un mundo confuso En un mundo desesperado En un mundo lleno de violencia En un mundo lleno de fornicación De adulterio De homosexualismo En un mundo lleno de lujuria De lascivia Cuánta perversión Hay en este mundo Pero si hay perversión En este mundo También hay males Que acarrean Que vienen consigo Acompañado de eso Porque el pecado Es un engendro Que trae males Desobedecer a Dios Es, amados hermanos Una ofensa Ante Él Y esto trae consecuencias Y trae ¿Hay amenes aquí o se fueron? Y esto trae consecuencias Y trae males Al ser humano Por eso es importante entender Que quien está reinando Allá afuera Es el diablo Que quien fracciona la familia Es el diablo Quien divide los matrimonios Es el diablo Quien hace Que tu hijo Este en drogas O sea rebelde Es el diablo Sabemos que el enemigo Usa toda clase de adicción O adicciones Para atar A las personas Pero a diferencia De este mundo Nosotros Los hijos de Dios Nosotros Los cristianos Nosotros Los herederos Del reino de Dios Tenemos La esperanza Tenemos la seguridad Tenemos el poder De Dios Que está con nosotros Que nos hace Más que vencedores El mundo de las tinieblas No puede contigo El mundo del diablo No puede contigo Porque Jesús Te ha dado autoridad Porque Jesús Te ha dado poder Porque tú tienes La autoridad Delegada Por Jesucristo Para vencer Toda fuerza De las tinieblas Significa que el diablo No puede dañar A los hijos de Dios El diablo No puede con los hijos De Dios El diablo No puede contigo Tú le caes mal Al diablo El diablo Sabe que cuando tú Entras Tiene que irse El diablo Sabe que donde tú Estás Él no puede estar Cuántos alaban a Dios Porque tú Donde tú estás Tú no estás solo Donde tú estás Tú estás con el todo Ay que lindo Con el todo poderoso Aleluya Tú estás con aquel Que le venció En la cruz El calvario Jesucristo El Señor Por eso a ti No te entran Ni las balas Es más que si te dan Un tiro Tienes vida eterna Te vas al cielo Mejor para ti Gloria a Dios Vas a estar mejor Que acá abajo En esta tierra A ti no te entran Ni las balas A ti no te entra Ni brujería Ni daño Ni mal Ni mal de ojo A ti no te entra Nada de eso Porque el que está Contigo Es más poderoso Yo me acuerdo Cuando era pastor En la iglesia De Guantánamo Que venía la gente Allí del barrio Que practicaba La brujería Y me echaban La brujería En la puerta Y yo le decía Tiren más duro Tiren más duro Eso es muy suave Y yo tomaba La brujería Y la metía En el latón De basura Reprendía Al demonio Al diablo Y le decía No tienen que tirar Más duro Para acá Porque eso A nosotros No nos entra A los hijos De Dios Eso no nos entra No nos entra Gloria a Dios Estamos cubiertos Por la sangre Del Cordero Aleluya Estamos cubiertos Por la sangre De Cristo Y el que está Cubierto por la sangre De Cristo No hay brujería No hay mal de ojo Alguien me decía Pastor Y usted no tiene Un trapito rojo En el carro Para que la gente No le haga mal de ojo Al lexo Y yo le decía No papá Yo no necesito Trapito rojo Ya yo tengo un sello Ya yo he sido Marcado por la sangre Del Cordero Ya a mí me marcaron Por la sangre Ay Ya a mí me marcaron Por la sangre Yo he sido sellado Por el Espíritu Santo A ver cuántos Han sido marcados Aquí por la sangre Cuántos han sido Sellados por el Espíritu Santo Ay gloria a Dios Fíjale que está a su lado Hay mucho Cristo Para mí poco diablo Dígale que está a su lado Donde está Cristo El diablo no puede estar Oh gloria a Dios Porque Él te ha hecho Más que vencedor Dice que había un Cristiano En su casa Y de pronto llegó Jesús Y le tocó la puerta Al cristiano Y cuando el cristiano Abrió la puerta Dijo Ah Jesús eres tú Qué bueno Adelante Señor Esta es tu casa Tú mandas en esta casa La mejor cama para Jesús El mejor cuarto para Jesús Todo lo mejor para Jesús A la hora de abrir El refrigerador Abrió el refrigerador El dueño allí Y le dijo Señor Todo lo que está aquí Es tuyo Padre Tú mandas en esta casa A la hora de comer A la cabecera de la mesa Usted sabe que el cabeza De familia Pues se sienta A la cabecera de la mesa Y allí a la cabecera De la mesa Jesús eres tú El jefe de esta mesa Pero dice que de pronto Tocaron a la puerta Y todo el mundo Se quedó mirando Y unos a otros Se dijeron Bueno y quién Va a abrir la puerta Pero el dueño De la casa Que estaba claro Quién mandaba allí Le dijo Jesús El que manda En esta casa Eres tú Por lo tanto Vete allá Y abre la puerta Tú Señor Y cuando Jesús llegó Que abrió la puerta Usted sabe quién era Era el diablo Y cuando el diablo Vio a Jesús Le dijo Ay me equivoqué De puerta Esta no es la puerta Que yo estaba buscando Tú sabes por qué Porque cuando tu puerta Tiene el nombre De Jesucristo Cuando tu puerta Tiene el tinter De la sangre Del cordero Oh gloria a Dios Cuando tu puerta Está marcada El diablo lo sabe El diablo sabe Que no te puede tocar Y el domingo pasado Estuvimos hablando De tres enemigos internos Que dañan Al cristiano No que lo daña Que lo pueden dañar Que están dentro Del cristiano Intrínsecamente El primer enemigo Que hay en nosotros Que viene a tentarnos Y viene a sacarnos A veces Y nos desenfoca Son las concupiscencias Tu propia naturaleza Nuestra propia naturaleza Caída ¿Qué cosas son Las concupiscencias? Las concupiscencias Son los deseos De mi naturaleza Caída Que luchan dentro de mí Para en ocasiones Tomar el control De mi vida Las concupiscencias Son deseos En la persona En el ser humano Hasta los cristianos Por supuesto Que tienen concupiscencias Que luchan dentro Del cristiano O de la persona Para llevarle A vivir En deseos Desordenados Que no agravan A Dios Son los deseos De la naturaleza Del hombre Que luchan Ahí dentro De nosotros Estuvimos hablando Que no podemos Darle O alimentar Esos deseos Cuando alimentamos Esos deseos Por supuesto Que estos deseos Tomen el control De nuestra vida Y pueden llevarnos A la misma muerte Si nosotros Le damos rienda suelta A esos deseos De nuestra naturaleza Caída De nuestra concupiscencia Esto nos puede llevar A la muerte Si usted ahora Se pasa todo el tiempo Mirando pornografía Usted está Alimentando Un deseo De su carne Que no es Un deseo bueno Y te está Llevando Al mal Y te está Llevando Te está Arrastrando A desobedecer A Dios Y a ofender A Dios Si tú Haces de la Pornografía Una adicción Entonces Llegará un momento Que te vas a volver Un adicto A la pornografía Y cuando te conviertas En un adicto A la pornografía Va a llegar un momento Que esto te va a dominar Esto te va a controlar Esto va a dañar Tu cerebro Esto va a dañar Tu mente Esto va a conquistar Tu mente Esto te va a tomar Te va a atar Y te vas a convertir En un enfermo sexual ¿Está aquí conmigo Si o no? Igualmente Si yo me pongo A fumar ahora Y a darle rienda suelta Mis deseos Carnales Y me pongo a fumar Y a fumar Y a fumar Me voy a convertir En un adicto Por lo tanto La adicción Del cigarro Y del tabaquismo Me va a llevar A destruir Mis pulmones A destruir El templo de Dios Que es mi cuerpo El Espíritu Santo Y lo más seguro Que muera de cáncer Por un cáncer O un tumor En los pulmones Si ahora yo me pongo A tomar bebidas alcohólicas Y me convierto En un alcohólico Lo más seguro Es que muera De cirrosis hepática Cáncer en el hígado Porque el alcohol Va a destruir El cuerpo Va a destruir El hígado Y el hígado Es el laboratorio Del organismo Por ahí pasa La sangre venenosa La sangre es purificada Y entonces Esa sangre va A todos los demás órganos Pero ya es una sangre buena Saludable Entonces usted no puede Darle rienda suelta A los deseos De su carne Aunque usted sea joven Aunque usted tenga 15, 20, 22 años Y diga soy joven Soy fuerte Estoy empezando a vivir Porque aún los jóvenes Mueren también Aún los jóvenes Satanás Los engaña Y los lleva al suicidio Muchos jóvenes Hoy se están suicidando Muchos jóvenes Hoy están terminando Con sus vidas Porque se sienten vacíos Porque han entendido Que ni las drogas Ni nada Puede llenar el vacío Que tienen en sus corazones De los segundos Que hablamos El segundo enemigo Contra quien luchamos En nuestra naturaleza Dentro de nosotros Es con las tentaciones Y hablamos de las tentaciones Como pruebas Que Dios usa Para aprobarnos Y promovernos Pero también hablamos De la tentación Que Satanás usa El diablo usa Para seducirnos Para desviarnos De agradar a Dios O de cumplir O de guardar Las reglas Que Dios ha establecido O las reglas morales ¿Qué hace el enemigo? El enemigo Trata de hacerte caer Estimulando Para que satisfagas Estimulando en ti Para que satisfagas De forma equivocada Deseos naturales Tornándolo complaciente Proponiéndose O proponiéndote Como una falsa Representación De Dios ¿Qué es lo que el diablo Hace cuando viene A tentarte Para seducirte Para hacerte caer? El diablo viene A proponerte El diablo viene A traer información Distorsionada El diablo viene A conquistar tu mente El diablo viene A lavarte el cerebro El diablo viene A decirte Con que Dios te ha dicho Que esto es malo Puedes hacerlo Hijo Tú eres cristiano Tú eres fiel Tú llevas años En la iglesia Tú has sido fundador Tienes un ministerio Extraordinario Eres un gran músico Eres una gran personalidad En el mundo evangélico Tú puedes hacerlo Por una vez que lo hagas Eso no va a cambiar Nada va a cambiar Tú vas a seguir Siendo quien tú eres Dios te ha dicho Pero Dios se equivocó No es como Dios te ha dicho Es posible que lo hagas Porque el diablo Viene a distorsionar Viene a cambiar La verdad de Dios El diablo viene A alterar lo de Dios El diablo viene A proponerte Viene a traer Una falsa representación Engendrando falsas ideas Acerca de la verdad ¿Qué hace el diablo? ¿Eh? El diablo manipula las cosas El diablo viene A torcer la verdad Y la mentira Siempre se viste Con los encantos De la verdad La mentira Para funcionar Se va a vestir No como lo que es Sino que va a tratar De lucir Como que es verdadera Como que es verdad Pero sabemos Que la mentira Es mentira Y que la verdad Es verdad Y que la verdad De Dios Es la que nos liberta Y la verdad Es lo único Que te puede libertar Dice Amén Entonces ¿Qué hace el diablo? El diablo viene A tentarte Crea una conciencia De derechos No solamente eso Crea una conciencia De falta libertad Falsa libertad ¿Cómo? Pastor Que hay cristianos Que a veces dicen Como quiera Dios me ama No importa que yo haga esto No importa que yo haga esto Otro No importa que diga Una mentirita piadosa ¿Se acuerda de la mentirita piadosa? ¿Eh? ¿Alguien está aquí o se fue? Ah para Dios Todas las mentiras son mentiras Sean piadosas o no sean piadosas No hay mentiras piadosas Eso no existe Eso es un invento del diablo Para engañar Para distorcer El diablo viene a usar Mentiritas piadosas Para hacerte caer Cristiano Pero hay cristianos Que dicen Como quiera Dios me ama Abusan del amor de Dios Abusan de la soberanía de Dios Y dicen Como quiera Dios me ama No importa que yo haga esto No importa que haga aquello No importa que yo Esté en fornicación Y no esté casada Con la persona Que estoy al lado Y me estoy acostando Con ella De todas formas Dios me ama El amor de Dios Es tan grande Que el amor de Dios Va más allá De mis expectativas humanas El amor de Dios Me trasciende Y como quiera Dios Siempre me va a amar Es verdad que Dios Siempre te va a amar Pero quiero decirte algo Que cuando tú Practicas el pecado Voluntariamente Cuando tú Practicas el pecado Deliberadamente Cuando tú le das Rienda suelta Al pecado en tu vida Entonces Dios Se va retirando De tu vida Dios No es que ha renunciado A ti Pero Dios No puede habitar Donde hay pecado Dios no habita Donde hay pecado Dios habita Donde hay santidad Porque Él es un Dios De santidad Porque Él es un Dios Santo Porque Él es un Dios Santo Él es un Dios Santo Y usted me dirá Pastor Pero quien puede Ser santo Aquí no hay nadie Puritano Eso es lo que El mundo dice Pero el mundo No entiende Que cuando usted Viene a Cristo La naturaleza De Cristo Entra en su vida El poder Del Espíritu Santo Viene a morar A su vida Y ya no vive usted Sino que vive Cristo en usted Y lo que ahora Vive en la carne Lo vive en la fe Del Hijo de Dios Significa que Dios Cristo Te va a dar Y la unción Del Espíritu Santo En tu vida Te va a dar La autoridad Te va a dar La fuerza Para que tú Puedas vencer El pecado Porque el Espíritu Santo Vendrá a santificarte Porque el es Espíritu Santo Y si es santo Y mora en tu vida Entonces Él Ay yo no sé Si la iglesia está aquí Él te hará santo No te estoy hablando De tu fuerza No te estoy hablando De lo que tú puedes hacer No te estoy hablando De tus capacidades humanas No te estoy diciendo De ti Estoy hablando De lo que Dios Puede hacer en tu vida Estoy hablando De lo que Dios Hace En tu vida Estoy hablando De la obra Que Dios realiza En tu vida Por eso la salvación No puede ser por obras Usted no puede salvarse Por obras de caridad Que usted haga La iglesia católica romana Te dice no Si tú haces Obras de caridad Tú te vas a ganar El favor de Dios Pero la salvación No es lo que el hombre Hace para Dios La salvación Es lo que Dios Ha hecho para el hombre A través de Cristo A través de Cristo Jesús Por más obras Que usted haga Usted no se gana El derecho de la salvación ¿Por qué razón? Porque somos pecadores Porque somos de naturaleza caída Y lo único que te puede levantar Es el poder de Dios Lo único que te puede hacer Una persona Es el poder de Dios Tú eres un reo de muerte Estabas en la lista De los muertos De muerte espiritual Pero cuando Cristo vino Y te salvó Ya no eres más Un reo de muerte Ahora Él vive en tu vida Ahora Tú eres Yo no sé si la iglesia Está aquí conmigo Pero ahora Le perteneces a Él Ahora Él es fuerte En tu vida Si tú eres débil Él Te hace fuerte Qué lindo Qué hace La tentación del enemigo Viene a seducirte Génesis capítulo 3 Verso 1 y 2 Pero la serpiente Era astuta Más que todos los animales Del campo Que Jehová Dios Había hecho La cual dijo a la mujer Con que Dios Os ha dicho No comáis De todo Álbor del huerto Eso es lo que Satanás viene a hacer El diablo Crea una conciencia De derechos El diablo Crea una conciencia De falta De falsa libertad De todas De todas formas Dios me ama Crea una conciencia De derecho Yo soy inteligente Tengo capacidades Lo tengo que hacer Yo Si yo no lo resuelvo Esto no funciona Si yo no voy Esto no se arregla Si yo no lo hago Esto no se resuelve Si yo no me enfrento Al problema El problema no se resuelve Y yo quiero decirte Que la Biblia dice Que no es con tu fuerza Que es con las fuerzas De Dios en tu vida La Biblia enseña Que es con el Espíritu Santo De Dios en tu vida La Biblia enseña Que tú solo No puedes hacer nada Jesús dijo Sin mí Nada puedes hacer Dígale que está a su lado Sin él no puedes hacer nada No importa No importa que tengas Un título colgando ahí En tu oficina No importa que seas Universitario No importa que seas Un doctor No importa quien seas No importa que seas Un médico Un abogado No importa que seas Un científico Sin Cristo Nada puedes hacer Toda esa gente No están excepto A no usar droga Porque se sienten infelices Aunque ganan buenos salarios Tienen un título tremendo Pero están vacíos Porque sin el Señor Nada podemos hacer Sin el Señor No eres nadie Con Cristo al timón Navegamos seguro Con Cristo al timón Llegamos a puertos seguros Si Cristo va en tu barco Ese barco no se hunde Si Cristo va en tu barca Esa barca No se hunde Porque no se trata De inteligencia De conocimiento Se trata de vivir la vida Y como vivir la vida Y solamente el único especialista Que puede hacerte enseñar Y a que tú vivas la vida Realmente Se llama Jesucristo No se trata de una felicidad Inventada por el hombre Fabricada por el hombre Con las manos del hombre Con la inteligencia del hombre Hasta ahora Todo lo que el hombre Ha fabricado Es temporal Hasta ahora Todo lo que el hombre Ha fabricado Es transitorio Hasta ahora Todo lo que el hombre Ha fabricado Se va rápido Pero lo que Dios Hace en tu vida La simiente de Dios En tu vida La simiente de Dios En tu corazón Eso Eso Permanece para siempre El gozo del Señor Y la paz Ay, 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 ay Y la paz de Cristo ¿Para qué quieres una cama de agua? Si no puedes dormir ¿Usted se ha acostado En una cama de agua? Yo me acostumo Vea que yo es ¿Usted cree que estás En South Beach? ¿Para qué quieres una cama de agua Si no puedes dormir? ¿Para qué quieres una casa grande? Si no hay una familia Allá adentro ¿Aló? ¿Por qué es que la gente aquí Con esas ansias De tener y de tener Y de tener Pierden lo principal Pierden lo que no se puede perder Yo no sé si la iglesia Está aquí conmigo hoy Jesús te dijo Jesús dice en su palabra ¿De qué te sirve ganar al mundo Si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve Ganar riquezas acá abajo Si tu alma Va para el infierno? ¿Aló? Lo primero que tú tienes que hacer Es salvar el alma Que el alma vaya al cielo Que el alma Este escondida en Dios Y cuando tú vives En esa seguridad De que tu alma Va a Cristo Y tiene vida eterna Entonces lo de acá abajo Es secundario Lo de acá abajo Puede venir Y puede irse Porque Dios A veces hace que venga Y a veces hace que se vaya Pero hay algo Que nunca dejará de ser Es que tu alma Volará Al son de la trompeta Ese día Ese día Ese día Te irás con Él Che Que lindo Todo eso es basura Las casas se deterioran Los carros Ya son lata vieja Cuando usted tiene Tres y cuatro años Cinco años Un carro Ya no lo quiere ver Delante de usted Cuando usted vive en una casa Que ya se está deteriorando Y cayéndose en pedazos Que usted no quiere vivir ahí Aleluya Pero hay algo Hay algo Hay algo Que nunca dejará de ser Hay algo Que siempre permanecerá Hay algo Que siempre permanecerá Que el gozo del Señor El gozo del Señor Que la paz de Cristo Que sobrepasa Todo entendimiento humano Sea tu fortaleza Sea la fortaleza De tu vida Entonces iglesia Dios siempre nos dará La victoria Sobre Satanás El diablo está vencido La guerra está ganada Porque nosotros vivimos De pie En la plataforma De victoria Que Dios A través de Cristo Tiene para ti Que lindo Por lo tanto Todo estímulo De hacer el mal No viene de Dios A ver si me explico Todo estímulo Que viene Todo lo que te estimula A hacer el mal No es de Dios No viene de Dios Busca Santiago Capítulo 1 Verso 12 El deseo Que empuja Hacia el pecado No es de Dios Bienaventurado El varón Que soporta Que cosa Vamos al 3 Conmigo No es de Dios